¡Feliz aniversario! ¿Cómo les fue de viaje? ¿Se lastimó? No, estoy bien. ¡Felicidades! No hay mucho que celebrar, la verdad. Tienes razón, tal vez ya no hay nada que celebrar. ¡Bueno! ¡Feliz aniversario! Creo que a tu mamá ya le está dando Alzheimer. ¡Futuro, duro, pero el futuro, aquí veo tu bebé! ¡Uy, mierda! ¡Otra vez nomás! ¡Aniversario feliz! ¡Aniversario feliz! ¡Seguro tú hiciste algo! ¿Por qué siempre me tienes que echar a culpa a mí, eh? ¡Ay, perdón! ¡Es la costumbre! ¡Feliz aniversario! ¡Aniversario feliz! ¡Tienes un trabajo! ¡Tienes un trabajo! ¡Tienes un trabajo! ¡Buenos días! ¿Y en Dios?